Pócalo en una banda que corre a los bosteros Arras y me roba el rapo, me robó y me tiene miedo Ponga huevos, huevos millonarios Porque la hinchada quiere festejar Y la que te sigue siempre a todos lados Y la que nunca te va a abandonar Pasan los años, pasan jugadores Y lo que queda siempre la pasión Es la triunfa que siempre se alienta Y la que te lleva en mi corazón Pócalo en una banda, la más loca de Argentina La que fuma marihuana, la que toma cocaína Pócalo en una banda que corre a los bosteros Arras y me roba el rapo, me robó y me tiene miedo Ponga huevos, huevos millonarios Porque la hinchada quiere festejar Y la que te sigue siempre a todos lados Y la que nunca te ha abandonar ¡Gracias!